Aja TV presenta ¡Leonas, unidas por la gloria! Para volverte a ver Y cuando llega la noche Me late el corazón Y cuando llega esa noche Y te quiero No me preguntes por qué Puedo dejar muchas cosas Para volverte a ver Descontrolado Yo no te quiero perder No me conformo con verte Solo una vez al mes Y cuando llega la noche Me late el corazón Y cuando llega esa noche ¡Mira, todo el mundo! ¡Mira, todo el mundo! ¡Mira! Yo no me conformo conozco ¡Mira, todo el mundo! ¡Mira, todo el mundo! Cuando llegue esta noche Me arrepiento De haber venido hasta acá De haber viajado una hora Para volverte a ver Yo no te miento Siempre dije la verdad Debe pasar de media cosa Pero yo sigo igual Y cuando llega la noche Me late el corazón Y cuando llega esta noche ¡No! ¡No! ¡Vale campeón! 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 ¡Vale campeón!